Música 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 Seguimos amigos en este lugar Bastante misterioso Hemos observado una cueva Allá Al otro lado pero Para llegar Hay que bajar por aquí Aprovechando que llevamos el mismo recorrido Del Rey Blanco vamos a ir a explorar Lejos Acá pues Vamos a ver Hay que bajar Bájalo a este persona Queremos ir a Hasta ese lugar Si ahí voy Vamos a explorar este bonito lugar Uy Cuanta espina Y el Uy no le pude Una cascabela No hayamos ni como salir de aquí Ya hola Bien hecho el El badén este aquí va Se imagina que viniera una gran serpiente Y los acorralara aquí Estamos moridos Dijo una vez un señor Miren aquí las flores Miren esta flor Que chale Estaba grande esta piedra Estaba grandecita Venga que sigamos recorrido Como pueden observar pues Un bonito lugar Ah pero Se ven una gran Un montón de agua De este lado De aquí arriba De lo más alto Si Pues por acá vamos a A explorar Este bonito lugar Me tiraron Que hay Un panal Ah Ya me molestan los señalitos Ingrato Esa esquinita Esa esquinita Como tiene arropada la peña Esa raíz Si si La tiene bien Bien Allí la tiene acrapada Ahí se puede observar Quizás ya los tiene Ya los tiene Ya los tiene Quizás así Vaya a ver este ajillo Igual va Igual va Igual la que vimos allá Bien Bien oscuro Allí se ve Se metió Ya me sacaba los ojos Un poquito No Oye Ya Oye Ahí estaba Aquí sale estas estas Crees que ahí vive Ahí si Por encima Ahí vive Buscando camarones Anda ya Si Cuanto a agarrar Como 2 libras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá va a haber algo bien interesante ¿Algún caracol? ¡Hombre! ¡Una chita! ¡Ah! ¿Y es de color? Sí, ve ¿Llévesela de color? ¿Esta me la llevo? Para formarle cabal Para formarle cabal Hay aquí camarón Sí, aquí tiene Tiene una mudada ¿Apas ahí viven? Sí, tienen que ver Camarón o qué? Camarón rayado ¿Ah? Camarón rayado A ver si está rayado Vamos a ver acá Una mano a lo de ahí Pero es redondita Una chiquita que está ahí va ¡Nelso! ¡Hola! ¿Esta no te la doy? ¿Qué cosa? ¿Grabes? Sí ¡Ah! ¡Qué raro! Que se han ido Casi todas las avispitas De los De los panalitos No hemos podido hallar una ahorita que Se han volado Han inmigrado Quizás la La mucha lluvia va No hombre, la mucha delincuencia No hombre, la lluvia Que ha estado cayendo quizás ¡Ah! Miren cuántas plantas Hay aquí de esta Como si por Orquídea Sí Orquídea La orquídea Aquí me quedaron una piedra Acá de abajo Como pueden observar amigos Un hermoso lugar Pues Aquí En lo que es Nuestro querido El Salvador Acá en lo que es El municipio de Acajutela Departamento de Sonsonate Acá pues es Donde andamos ahora Todo el grupo Explorando Este bonito y precioso lugar Llegaron a la cueva Llegaron a la cueva Sí Ahí voy Estos están buenos ahorita Acordes No Ahí está uno Ahí está Miren cómo se mira El chufle Y eso de comer cocido Sí Sin sopa No hombre, si es agua 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 Mire ve Metes más la cámara tantito más Ahí está usted también Por plis Dijo el señor Por plis Pero ahí se termina Ajá Al ganado hay mucho que ver Algún animal sea Ajá Y aquí ¿Dónde está la otra cueva? Hay arriba Hay que seguir por la quebrada Arriba Entonces sale Podemos salir aquí o no? No No Aquí no podemos rodear así No, aquí tenemos Tenemos que bajar la quebrada Porque si no vemos allá Va a ser barranco más alto Ajá Ajá Es una quebrada Sí Y bien solo va Solo un pajarito Si hay allá al fondo Uy, uy Espérame, venga, voy a echar la lámpara No voy a hacer Ya no Se comprometa Aquí vamos por esa raíz de marzo Ahí otra Es la que se veía de allá No, pero aquí abajo se miraba una No, pero aquí abajo se miraba una Sí Sí Miren Ahí para No Me cuyo cálculo de marajado Ah, sí Ciebra ¿Cuál? No estoy curando marajado Esa Quiere, eh Quiere ver esas de colores, eh Bájese mejor, eh Ah, huecho Bájese Ves, lo que esperan Una sombradora Me chusca Venga con el verano Ey 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 ¿Ven? Solos de pajaritos No he escuchado más yo No he escuchado más yo Aquí me tiraron una piedra una vez a mí Sí Ando Sí, mire este jardín que raro, bebé Es lo que yo decía, que por qué no hay tanto jardín, mire está bonito Parece orquídea Tiene que salir flor también Sí Aquí está bonito, mire la cueva, bebé Sí Tiene que venir a alumbrar aquí Sí Tiene que venir a alumbrar aquí Se han parado Se han parado Bonito Alumbra, ma Alumbra Póngale a la cámara, ma Bien bonito el detalle que llevan las hojas Maury Maury Póngale a la cámara ahí a los amigos para que vean Alumbra, pa Venga Venga Mita la cámara Mira ahora que salga las cascabeles Ay, Mauricio Espere, hombre Es medoso Ácido, va Esta es la continuación de la que vimos ahí Libra 4, 11 Sí Bien alumbrada, la lámpara está oscura aquí abajo Sí 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 Es que este Nel solo pierde a uno Mire, aquí hay pequeñas, mire machuca ¿Ah? Hay chiquitillas, mire Sí, para llevarlo Miren Sí, pero si para acá Para allá Puede haber mal agüero Pues sí, porque montaña este En el bosque encantado Aquí hay otra piedra roja, mira, machuca Oiga Oiga El pesca derrotan a la gran vuelta ya para volver a subir Al mismo puesto Yo pues no me gusta seguir a Nelson A donde verlo, lo andas fregando Bajándolo para volver a subir Y eso me lo voy siguiendo No lo sigan, hombre Libra 4, 11 A ver ¿Quién le pijó un volado por ahí? Un pájaro, ya no se va a volar Sí Aquí veamos su vida, ¿no? No puede ver, Mauro ¿Cómo no va a poder? Aquí va, mi hijo ¿Viste otra cueva, mi hermano? No le digo, pues Ah, no, pero ahí Ahí nomás está el mío Yo quiero ir a florar aquí arriba Ya, bueno, los pescos que van Sí Miren cuántos pesucos le van a formar de ti Pesicos Ahí va, ¿no? Ahí va, ¿no? Creo mucho Sí Pues Continuamos, queridos amigos Por este Enorme bosque Enorme bosque Tanque Apื่ón Qui